¿Qué es el intendente de la ciudad? Y eso es sumamente importante y uno lo nota en las recorridas y en las charlas con los vecinos que lo convocan para mostrarle las problemáticas, que además Matías fue seis años funcionario de la gestión y conoce muy bien la problemática de la ciudad, que eso también es importante, pero además conoce muy bien el funcionamiento interno de la municipalidad, conoce los equipos del municipio, conoce a los empleados, conoce las fortalezas y las debilidades que tiene, digamos. Tiene como una ventaja sumamente considerable respecto al resto que durante este tiempo, digamos, no ha estado en gestión y mucho menos cerca de lo que es el funcionamiento de la municipalidad. Por lo tanto, yo lo veo muy tranquilo y realmente planificando. Estuvimos la semana pasada en una reunión con la Cámara de Comercio sumamente importante, donde ella planteó cuáles van a ser las primeras medidas en los primeros seis meses de gestión. Ella está pensando en asumir y rápidamente tomar decisiones importantes que en este contexto difícil económico del país y obviamente en la provincia que vamos a aspiramos también a conducir políticamente a partir del día de diciembre, hay como toda una coherencia en lo que va a venir, pero decisiones hay que tomar y algunos rumbos hay que corregir para poder dar respuesta a la gente de manera inmediata. Gracias. Gracias.